Ya te ha pasado, ya te he sufrido En vida anterior casi me suelto a los gritos Algo he sacado, algo he aprendido Y mierdas similares con buen gesto he digerido Enseña tu ventadura, yo te veo de pie Primera buena señal, pa' que se ponga dura Que en esta vida todo, todo se cura Sufrimos por tonterías, disfruta de la locura Coches de fil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china Blacamos un río y abrimos las birras Coches de fil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china La quemo su río y abrimos las birras Un pasado turbio y rayado cual cebra Una puta pena acabar tirado en la acera Días y noches también lo que antes era Y cazador de pollo, nena, te comí entera Busco preguntas en respuesta, culo inquieto Hay que tirar pa'lante, se acabaron los bocetos Yo soy clarito y con mi rollo te infecto Bien despacito, suavecito y selecto Y yo lo disfruto Mientras fluye junto al viento Coches de fil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china Blacamos un río y abrimos las birras Coches de fil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china Y me saco la china La quemo Pero siempre con cabeza He andado cerca del abismo Y hay veces que hay que saltar Pero que puedes rebalar Apréndete a caer Y vuelta a levantar Con su perfil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china La quemo Sonrío y abrimos las birras Coches de fil y con papel Mareando de esquina a esquina Y me saco la china La quemo Mareando de floors Mareando de esquina Mareando de esquina Ionucro Mareando de esquina Y loud Mareando dearea Sama Mareando de esquina Y Mareando de esquina Gracias por ver el video.